Este episodio de Cultura Podcast llega a ustedes gracias a Peravia Motors y la nueva Don Fain SUV AX7. Conoce más de cómo adquirirla al final de este episodio. Hoy vamos a hablar en este podcast, bienvenido, de la soledad. Realmente, ¿hace cuánto ustedes no han estado realmente solos? ¿No han estado o hemos estado solos? Han estado solos. O sea, algún día, o sea, alguna vez ustedes como que han dicho, ¿sabes que realmente no me voy a meter en amores con nadie? Ok, ¿de esa soledad que tú estás hablando? Sí, realmente sí, de la soledad de pareja. Sí, sí, sí. Y no estoy hablando de que estoy solo y estoy rapando con alguien. O sea, pero es solo con sequía. Solo de verdad. Como el caballo, a paja y agua. Estoy enfocado en mi trabajo, voy a todos los cumpleaños que me invitan, voy a todos los paris de Barbarella. Ah, alguien me quiere chulear, ¿no? En verdad nos podemos dar dos besitos, pero de ahí no pasa más nada. Solo. Hace un rato, sí. Yo los paris de Barbarella. Hace un rato, sí. ¿Te gusta ahí? ¿Estás bien ahí? Está bien. Sí, me gusta. Pues sí, cuéntame. Aprobado por la sielva. ¿Cuánto tiempo sielva usted adoraba? Claro, porque es verdad. Más respeto, Dios mío. Dígame sielva. ¿Qué tiempo llevo? ¿O cuando me siento sola? Claro, sola. ¿Cuánto tiempo sielva usted adoraba? Realmente sola. Mucho, porque realmente cuando tú estás ocupado, el tiempo pasa y tú ni cuenta te da. Y no necesitas una persona, siente que tu vida está bien así, y tú ni la sientes la soledad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué da tú tienes? Pero en ocasiones es necesario, y ahí tú sí la sientes. Pero cuando tu vida es muy activa, o sea, es muy difícil tú sentir la soledad cuando tú... Uno se siente solo, Melango, tú no lo veas, porque cuando tú hice activa, me acuerdo de mi tiempo que yo estaba soltero, solo y sin nada, y no quería estar con nadie. Uno tiene su etapa. Tú llegas en la noche a tu casa, después de todas esas actividades, de todo ese parir, yo siempre digo ese momento, cuando usted llega a su casa y usted está en su cama. Sí. Está solo al 100%. Yo me siento sola, te digo algo, cuando yo salgo, mis amigas saben, todas tienen novio, todas. No, pero yo me siento bien, yo voy como la niña de ellos. Y no pica, no pica. Ellos me llevan, me compran comida, me compran bebida, me llevan a andar, vamos para el cine, todo, yo soy la niña de ellos. ¿Como la prima del campo? Adoptada. No está bien. Pero no pica nada. Y yo me siento bien, o sea, pero luego yo digo conchores, pero yo quisiera también que salgamos y yo estar con alguien, etc. Claro. Que le agarren la mano. No, tú sabes, yo a veces le digo, ay, qué lindo se ven y yo como que aquí, pero la paso bien. Una pregunta, profesor. Yo me la paso bien. Yo me la paso bien. Yo me la paso bien. Yo me agarro de mano. Yo me agarro de mano. Lo tres. Y ella, ahí, con una cerveza. Ella pone en su mano y yo pongo la mía también. Ay, qué lindo. Y tú de aquel lado, como el último para su pizza ahí. Bueno, me demontrago porque es que quiere. No, mira, una pregunta que da tú tienes. Perdón, disculpa la indicación. 23. 23 años. No, ella todavía no ha sentido eso. ¿El qué? Porque tú sabes que hay una edad en que el reloj biológico comienza, comienza, comienza a estar en la madre. No, todavía, ella está a tiempo. Entonces, no, tú estás joven, olvídate de eso todavía. Pero tú sabes que yo siento que en estos tiempos, bueno, en este siglo, nadie realmente está solo. Me explico. Tú puedes estar sin pareja, tú puedes estar enfocado en tu trabajo, tú puedes llegar a tu casa solo. Sí. Y tú haces lo siguiente. Sí, eso es correcto. Es que lo que es, o un meme, un sticker, jajaja, o el grupo del colegio, no sé yo cuánto. Obligado. Es más, tú entras a YouTube, estás viendo un video de lofo que ya te comenta, a otra gente y otra gente te comenta. Tú entras a Instagram y llama un comentario y otra gente te comenta. Sí, eso es correcto. Estoy hablando de contacto humano directo. Exacto, pero no estamos solos. No, solo. Aunque no tengamos el contacto directo. Cuando yo me refiero solo, es como, yo no tengo a nadie con quien hablar. Puede que tenga, pero como que yo no me siento a tener conversaciones largas de la vida, de van a decir, no me levanto, voy a trabajar, lo hago bien en mi trabajo, converso con mi compañero, bien, trabajo, vuelvo a mi casa. Pero no es que agarrar el celular y empezar a chatear con alguien. Eso no está solo. No, claro que no. Y por lo menos los hombres, en el caso de los hombres, por lo menos todos tenemos, por lo menos un pana, que es el de nosotros, que es el que está ahí. Claro. Condicional. Siempre. El que siempre nos habla, pero es que, yo lo digo, porque yo siento que ahora tenemos como 500 enfermedades mentales. Mil vainas. Mil vainas. Porque si tú te pones a analizar como que todos escapamos de los sentimientos, y un día, como el de la pandemia, un día como que llegó la pandemia, y nos desconectó de tanta mierla que nos obligó a decir, mierda, pero en realidad, yo estoy solo, porque fulano ya no me habló, mis amigos ya yo no lo puedo ver, no puedo buscar una excusa para salir a una discoteca juntarme con los amigos, estoy solo aquí. No, yo usé la pandemia como excusa para muchas cosas. Está bien. Yo me hice el loco con saco de vainas. Está bien, pero mucha gente se sintió, pero yo recuerdo que en ese tiempo, ahí fue que se empezó a hablar de enfermedades mentales, y vainas. No, no fue que se comenzó a hablar. El mundo sufría de depresión. ¿Por qué ese medio se normalizó? Porque tú sabes que antes la gente no hablaba mucho de eso por el asunto de que... Estaban ocupados. No, no, que estaban ocupados, que no querían como que, ay, fulano está visitando el psicólogo. ¿Por qué la pandemia atrajo eso? Porque como que normalizó las cosas, viejo, porque ya mucha gente comenzó a ponerse en los zapatos de otro y decir, men, ok, así se siente la ansiedad, así se siente la depresión. Fue muy notorio. ¿Y será que la gente verdaderamente no le gusta estar solo? Porque si a consecuencia del COVID, ahí fue que los psicólogos empezaron a picar, que tiene que ir a un psicólogo porque hay soledad, que se yo, que verdaderamente. O sea, verdaderamente el ser humano no nació por estar solo. Independientemente de que tú decías... No, claro que no. De que tú decías que no, que me voy a enfocar en el trabajo, que no, que mis amigas siempre andan y yo siempre estoy sola porque me siento mejor así. Mentira. Eso es mentira. En algún momento tú tienes la necesidad de por lo menos tener un loco, una loca atrás que te diga hola como tú estás, ¿qué vamos a hacer? Vamos para el cine. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Que te quille con él, que te moleste. Para tú sentir por lo menos ese vacío que tú tienes en tu casa, ese vacío que tú tienes en tu corazón, por decirlo así, en tu mente, ¿no? Tú dices, coño, necesito alguien que me joda. Pero, cuando tú tienes el que te está jodiendo, que te está agobiando la vida, ¿para qué? Porque yo me metí en amores con esto. Pero es bueno que te jodas. No, pero es que, 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 que te joda a quién. Es bueno, es bueno. Oye, el ser humano no te ha hecho ni para estar solo, como tú dices, ni para tener paz. Exacto. Pero si nacen solos, ¿por qué es una necesidad hoy en día? Tú no naces solos, porque si hubiese sido así cuando se empezó todo, Adam y Eva, hubieran dado, ¿quién estuviera solo entonces en este tiempo? ¿Quién te engendró, solo o tu mamá? No, pero tú naciste solo, o sea, no es una pareja que... A ti te cargó una persona, usted estuvo con un roomie, nueve meses ahí metido. No, usted no estuvo con un roomie, usted estuvo viviendo en una habitación nueve meses. Estuvo viviendo en una habitación gratis, que no pagaba renta, nueve meses, con comida y de todo, cagaba y le limpiaban, se orinaba y le limpiaban. Yes. Y usted nació de esa persona, eso, créeme, tú no estabas solo. A vivir con más gente, ¿eh? Y desde que saliste de esa barriga, menos solo tuviste. Exactamente. Porque tuviste gente que te guiaba hasta los 18 y hasta más. Después de eso, realmente, tú no estás sola. Nadie está solo. Nadie. Y todavía, mira, y te voy a decir algo, todavía hay personas que dicen que, no, que yo emprendí solo. Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, que se yo qué. Y está bien eso también, eso está bien. No, no es que está mal, pero que no me vengas a incluir a mí ahí o a ponerme ahí. La soledad como que yo soy solo. Tú dependes de un trabajo. Si en tu trabajo tú no tienes un cliente, ¿cómo tú vas a echar para adelante? No, imposible. ¿Con quién tú conversas? No, eso es imposible. ¿Me entiendes? O sea, independientemente de que usted quiera estar solo, porque una loca o un loco, usted lo que está es de psicólogo, ahí el psicólogo va a aplicar con usted. Porque verdaderamente, aquí todos necesitamos de una compañía. Pero eso no es tu tiempo. Claro. Porque en los tiempos antiguos, la gente realmente estaba solo. Porque, por ejemplo, tú veías a los viejos de antes que, ¿dónde viven? En un campo metido para allá. En una frica. En ellos, en un campo, en una casa, metido en una frica, una miel, un burro chivo. Y tu vecino vivía allí, a 18 kilómetros, caminando. Y se veían los domingos para ir para la iglesia, cuando bajaban al pueblo. Ahí era hasta solo. Ya se ponían la ropa de pasía. Claro, ahí era hasta solo. Pero en estos tiempos, tú no estás solo. Pero que porque hoy en día lo ven como una necesidad. ¿Qué es la necesidad? Estar solo. O sea, el no estar solo. El no. Como que no puede estar solo. ¿Quién dice que no? O una compañera o una amistad, por ejemplo, como que dependen de otra persona. Yo creo que se ha potencializado más por las redes. Yo te voy a decir algo. Yo puedo dámelo en fuertito, pero cuando yo estaba soltero, que yo veía un pana mío que posteba una foto con la Jeva, agarrado de mano en un party o en un concierto, a mí me daba cositas. Se ve lindo, pero... Quisiera estar ahí. ¿Me entiendes? O sea, hey, hay que ser lógico y sincero, ¿verdad? Tú dices, coño, voy a durar seis meses solo, ¿verdad? Estoy solo. El más caracachimbe. El más bacano. Pone esto en una foto de que un día, en Pastel comiendo un cheesecake con la mujer. Está bien. Está bien, el primer día. Segundo día, concierto, he frito, payo y una mierda. Ahí con la mujer, le dije, abrazaste. Está bien. El amor que se llocó antes en tu concierto. Dijo, coño, me está dando aquí. Ay, na, coño. Si yo quisiera eso. Por lo menos. Claro, entonces, obviamente eso duele. Yo te voy a poner el siguiente ejemplo que muchos tigres dicen, y a veces yo lo decía también, que cuando tú dices que vas para un resort, vamos para un resort, vamos solo. Está bien. Muchos dicen, ¿cómo tú vas a llevar arena para la playa? A lo mejor del mundo, cuando usted está en un sitio así, que usted tiene su grano de arena y arena. Claro, ¿verdad? Sí. A mí no me venga nadie de que yo cojo para un resort. De que cinco panas. De que cinco panas, de que a ver qué aparece, a ver qué picamos. Ya, los coronés a vueltas, conseguí una gringa, qué sé yo qué. No es lo mismo cuando tú te vas acompañado. La experiencia es diferente. Tú me entiendes, es muy distinta con alguien que tú tienes confianza, que ya tú tienes la experiencia previa de que tú sabes qué esa persona quiere o cómo la vas a manejar. No, no recuerdo lo que van a crear. ¿Me entiendes? No es lo mismo que tú arranques y dices que voy solo. No es lo mismo. Coge para un concierto solo, tú vas a conocer saco de tigres saco de gente dando brincos. Vete con un coro de pana o un coro de amigo, vete con el novio o con la novia. Son experiencias totalmente distintas. ¿Me entiendes? Y mucha gente que, por ejemplo, está sola en el sentido de pareja emocional. Yo he conocido muchos casos que yo veo que dependen mucho de los amigos. Son gente, por ejemplo, yo tengo novia, pero tú me ves que estoy en la casa de Lewis. Ah, ¿qué tú vas a hacer? No, que voy para la casa de Lewis y que hay un sancocho y una baña. O, ¿qué tú vas a hacer mañana? Que se va, no, que voy para Miami para una amiga mía que tiene un cumpleaños y lo invitó y vamos para allá, vea. Siempre como que depende de amigos para llenar ese vacío que una pareja que no tiene no le puede dar. Verdaderamente. Pero en tu caso, yo te recomendaría algo tú que eres joven y estás sola. En la flor de su juventud. En la flor de tu juventud. Yendo a la iglesia los domingos. Aprovecha el tiempo. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Aprovecha el tiempo. Tú estás solo. Aprovecha el tiempo. Enfóquese en su negocio, enfóquese en su trabajo, enfóquese en su estudio. Sin amores, sin nadie, enfóquese porque ese es el mejor tiempo para enfocarse en todo tu crecimiento. Porque al momento en que llega una pareja, sorry, aunque uno ama estar en pareja, tú entiendes que tú le tienes que dedicar tiempo a una pareja. Tú tienes que hacerle tiempo a esa persona. Pero mucho tiempo. Tienes que hacerle tiempo. Casi el mismo tiempo que en un trabajo, casi el mismo tiempo que tu familia. Que un proyecto personal, todo. Es lo mismo, tú tienes que dedicarle tiempo. Pero la gente a veces romantiza como el parte de la pareja. Y dice, yo quiero tener un novio. También soltero. Ey, ¿en qué tú estás, Liza? Ah, no, aquí en mi casa. Vámonos para Julia, Julieta, eh. Julieta, vámonos para Julieta, un broche. Te vas, te parece que a mí te vas. Yo feliz, me voy con mis amigos. Ah, ¿en qué tú estás? No, que hay un coro ahí en Punta Cana. ¿En qué tú estás, Hernán? Te voy a pasar a buscar para irnos. Vamos arriba. Yo me voy. Y tú que siempre... Que no pueden llamar. Como yo que siempre tenía un bulto preparado ahí. Y cuando nos vamos arriba, nada más había que agarrarlo. Fuiste. No tienes que explicarle a nadie. No tienes que pedir permiso a nadie. Si vives con tu padre ni a tu padre. Vengo ahora, voy a Punta Cana. Te fuiste. Pero cuando tú estás en pareja. ¿En qué tú estás, Liza? No, aquí en mi casa. No, que vamos para Punta Cana. Espérate. Mi amor, me invitaron a Punta Cana. ¿Tú quieres ir? Porque hay que agregarlo. Ella no va a arrancar sola. No, mi amor, yo no quiero. Pero vete tú sola. Esta va a decir, qué maldito gancho. ¿Qué es lo que es un gancho? Yo entiendo que tú vas a decir, no, yo no voy, ¿verdad? Porque mujeres que son lo que dicen, está bien, me fui. Y se van. No, es que yo no voy tampoco, muchachos. No, es que mi amor no va y vamos para el cine. Oye, para el cine. Entonces, a veces uno intercambia cosas cuando está en una relación de pareja. No, mira, yo ahora estoy muy activa con mis amigas. Ese mensaje llega. Pero las mismas amigas que tienen novios. No, con mis amigas. Pueden tener novios, pueden estar solteras. Yo ando con ella, con el novio, con el cobro entero. Yo me voy. Normal. No, no, no. Cuando ahí me digan Laysa. Laysa, Laysa. Nos vamos a las cinco. Tus amigas porque son tus amigas. Pero los novios de ellas deben de odiarte. Ay, no, no, no. Se lo va conmigo. No te lo van a decir. Se lo va conmigo. Independientemente de todo, ¿cómo está el DM del Instagram? ¿Cómo está la picada, la vaina? ¿Te llegan? ¿Qué es lo que es? Ey, sí. ¿Y tú así como los policías? Pero llegan. ¿Llegan? Llegan. Pero tú no tenes esa vaina. No, no. ¿Pero por qué no? Pero son DM de callos o son DM cristianos. O sea, que es diferente. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los cristianos y cuáles son los de cristianos? Sielva, tuve una profecía con usted. Tienes que meterle una profecía. Tienes que meterle una profecía. Pero no te quiero contar. Ey, esa es la vieja, eh. No te quiero contar. ¿Quieres un café? Un café, un doble gancho. Un cafecito. Pero hay tigres que te tiran, tú sabes. ¿Qué es lo que es lo que tú vas a hacer hoy? Vamos para el dibujo. Fua. Bálvara. Hay tigres que así que van a llegar directamente al gancho. Fue tu vacío ahorita. Vamos para mi casa a ver Netflix. Un amigo mío le decía así a la mujer. Te quiero un café. Y ella le decía así que sí. Ah, pues te busco hoy en la noche. Y yo, pero el café no se toma de noche. No, en la mañana. Porque no la mañana. Pero yo te lo preparo. Esa está voy. Esa está voy. Esa está voy a la mañana. Mira, entonces a poco tú no te metes a morir. Es que lo que pasa. No, ¿por qué? ¿Por qué no? En ese momento. ¿Por qué no le gusta lo que le tiran? Vamos a ser sincero. No, estoy full enfocada en mí. En ti. En mis estudios. En tu estudios. En mi carrera. Que no ha llegado, eh. En el viaje. No ha llegado. Cuando llegue, yo pongo todo eso en segundo lugar. Pero como no ha llegado. No, no ha llegado, tú sabes. Mi cualidad soy yo. Cuidado si es que hay un pasado que no te permite. No, no hay ningún pasado. No le gusta lo que le están tirando. Yo por ahí, yo por ahí. Hay algún pasado que te está trancando la jugada. Como que un pasado con visa. Sierva, yo no puedo creer eso. Wow, wow. Míralo ahí, ¿la pegué? ¡Diablo! ¿La pegué? Míralo ahí. Sí, porque a veces hay pasados con visas que uno le da una misa. Uno como que, ah, no me teme con nadie, estoy solo. No estoy en nadie. Uno rezo largo. Y yo dije defendiéndola. ¿Es verdad que hay un pasado con visa? No, no hay ningún pasado. Ah, ok. Porque la pegué, tú como que me diste la razón. Tú la pegaste para que tú. Ah, que sí hay un pasado. Pero eso no me limita. No, se nota que no. Mi limitante no es esa justo ahora. No, pero si llega, se le da el chance, ¿o no? Ella lo viene. No, porque está el pasado con visa. De verdad. En lo que viene ese viaje, ese ticket aéreo, yo voy avanzando en mis estudios. Eso no lo permite. Mira, la inmuerza de risa, coño. Yo debería... ¿Por qué le falta el ticket para volver? No, no, no. Eso es pasado. Pasado. Ah. Con visa, pero es pasado. Pero se trata. Ah, pero sí tiene visa. No, no, no. Hay un saludito, hola, cómo va la vida y eso, no, nada. Sí, estamos bien, tenemos salud. Sí, sí, hay un chequeo, hay un chequeo constante. No, tú tienes... Yo te recomiendo lo siguiente. Corta esa visa. Usted tiene que... No, aquí está... Hay que crecer, hay que crecer de sielva. Es que no somos... Va a seguir con la sielva. Si te dijo un buen día, y tú respondiste un buen día también, buen día para ti también. Y usted perdió su tiempo. Ya. No, pero es que eso es pasado. Nada que ver. Pues corta, lo bloquea, lo... Cuando tú salgas de aquí, lo bloquea. Sí, tiene que bloquear a sielva. Pero es que no es algo constante. Sí, él va. No, pero está ahí en que... No, pero está ahí en que... ¿Usted no ha hablado de eso? Como mujeres de que dije... Normal. Dije, hola, ¿cómo estás bien? Y le hablo los cinco días, hola, ¿cómo tú estás bien? Es para tenerlo ahí. Para cuando yo diga... Santiago. ¿En qué tú estás? Ah, que tú estás aquí en el RD. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Eso es pasado. ¿Tú sabes qué pasa con las heridas que todavía no cicatrizan? Y tú las puyas mucho. No se sanan. Y se infectan. La verdad, se infectan. Bueno, cuando vas al RD se abre la herida. ¿Me entiendes? Esa herida abre así. Es que se abre la herida. Es lo que ven puyamente. Ahí es que le quitan, coño. Sin anestesia. Quiero ver esto sangrar. Ay, verdadera. No, de verdad. Traigas antitetánica. Pero, de verdad, hay que trabajar para estar solo. La gente como que no quiere. La gente, de verdad. Y cuando están solos, hay que ser meten todos los problemas mentales. De que situaciones de la mente. De que salud mental. Sí, sí, sí. No, mira, y ahora cogen una presión psicológica. Edad es una. Que desde que tienen ya los 26, los 27 y no, yo tengo que casarme. Tengo que buscar con quien yo realizar. Una familia. O sea, como que se desesperan. Como que es algo como que mi edad exige eso. Pero es que no te exige nada. O sea, pon tu propio ritmo. Mis amigas están. Ay, no, que yo vi para 30. Tengo que casarme ya pronto. Yo como que, en serio. Te mando a guardar, ¿eh? Yo lo mando a guardar, ¿eh? Yo lo mando a quitar eso. O sea, cogen. Cogen presión. Lo que pasa es que esa persona es porque ya la sociedad ha creado. Es una cuestión social, realmente. Es social. Y dependiendo del círculo también donde te muevas. La frase, la frase es muy, muy usada. Te estás poniendo vieja. ¿Tú no vas a tener un hijo? Sí, a los 28. O ya va. Ajá. O ya va. Cuando apenas están saliendo al mundo, porque a los 27, 28, es que tú realmente sales a la vida. Porque de los 20, 18, a los 25, tú lo que estás lidiando con estudios. Claro. Y qué diablo tú vas a hacer con tu vida. Mira, la vida comienza cuando tú conoces a la DGI. O tú conozcas a la DGI. Y ahí es que tú vas a comenzar a vivir. Que cuando lo mencionas muy bien hubo una. Lo que te he dicho. Lo que es que todos hemos pasado por ahí. Cada vez que mencionas a la DGI. Me están mandando correos ahora de que fue un dichoso anticipo. ¿Qué anticipo? ¿Usted sabe cuánto me voy a ganar? No me hagas. Yo soy contable, tíramo. Ah, pero ella sabe. Yo la conozco ya también, la DGI. Sí, aquella contadora. ¿Contable? Sí. Contable. Ya cuenta. Contadora. Porque yo soy contable y lo contable es aquí ya. Pero es lo que te digo. Verdaderamente, verdaderamente, las personas ya andan predispuestas con la compañía de un compañero, una compañera. Andan predispuestas con eso. Quizás sea el mismo patrón repetitivo de la vida de que tienen una amiga, que no tienen novio, que tienen un amigo, que no les gusta estar aquí con mujeres, pero entonces pican, pues yo tengo amigos que son así. No quieren nada serio, pero andan acabando con el mundo. Entonces, ahí vienen los problemas. Eso no está solo. La enfermedad. Exacto, eso no está solo. Veneria, Veneria. Veneria. Un papiloma humano, que me salió una vaina. No, pues tienen que cuidarse también, porque... Claro, pero es lo que estamos hablando. No es que tú andas como el Batuzay, repantiendo sable por todos lados. Hay tigres que no quieren nada serio, pero andan, es rular por la vida, mi hermano. Verdaderamente, igual mujeres. Hay mujeres que no quieren nada serio con un tigre, al menos que el tigre le ofrezca algo monetario, heavy. Que lo que, mira, y vamos a una salidita, pero entonces ya estábamos pensando, que lo tratamos anteriormente, que un saloncito, y que yo tengo que arreglarme las uñas, y que mira, para que cobre una blusa, pero... No, pero yo digo que es mejor estar solo, que desorganizado y con alguien. Sí. Porque muchas de las personas que tenemos ahora en este mundo, les gusta estar en relaciones para sentir la compañía, pero en su vida están desorganizados. Te lo digo porque yo he conocido muchas personas, y a mí me ha pasado que tuve una chica, tú te metes, todo se ve bonito, y cuando tú te metes ahí estás desorganizado. Entonces, tú piensas para atrás y tú dices, coño, cuando yo estaba solo, yo me sentía mejor porque yo manejaba mi dinero, yo manejaba mi vida, mi problema era mío, ahora yo tengo problemas de otro. Que la gente a veces piensa, quiero estar acompañado, pero si tú pones pro y con, y obviamente tarde o temprano, tú vas a encontrar a alguien, no te hicieron que te quedes solo. Lo que te digo es que la gente no mide los pro y los con. ¿Cómo yo estoy ahora mismo? Bueno, yo estoy enfocada en mis estudios, y en crecer en la empresa que estoy, o encontrar una empresa que me pague por lo menos algo que valga la pena para yo desarrollarme, eso requiere mi atención y mi enfoque. Ahora, llegó esta persona, ¿qué yo voy a ganar con esa persona? Bueno, él me va a hacer compañía, me va a dar cariño, me voy a sentir bien como ser humano emocionalmente, van a haber dramas que siempre va a haber, va a desestabilizar mi mente, que yo estoy ganando. Y también tengo que llevar el trabajo y el estudio. Pero que esa persona te sume en cuanto a tus metas personales. Tu trabajo, tu estudio, o sea, que no te limite. Hay parejas que te azaran. O sea, tú descuidas estudio, trabajo, todo por estar en ese círculo. Pero no hay pareja que te azaran, tú te azaras solo. No, 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 no. Hay personas que te azaran. No, 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 espérate, espérate, espérate. Hay parejas que te azaran. ¿Cómo? Que azaran demasiado, que no te dejan vivir tranquilo. ¿Pero cómo? hasta la vibra de esa persona te consume o sea te azarán la vida sin toda la vida verdaderamente tiene que venir de algo es ejemplo que lo que dice yo al principio todo muy lindo sexo riquísimo pero por qué porque ahora comienza porque ahora la tipa comienza a exigir más comienza a exigir tema atención comienza existe más tiempo y un montón de cosas no le gustan tus amigos no le gusta tu familia entonces en los sectores hay unos días ese o esa mujer porque fue mala porque o algo hablando con los palos de luces o ese hombre quedó roto en olla etcétera o sea llegó una sala subida esa mujer lo consumió tú no me entiendes no te juntes con fulano que fulano no me tripea diciendo hay parejas que tú dices miel que una fulana creció de un cambio mira se viste mejor se maneja mejor exacto pero como hay hombres que también te suman hay hombres que te restan y eso digo que te azarán la vida que tú estaba como un hombre de ellos por ejemplo ella llegó bonita y tú pero había que salir pasito caro una vaina y tú te desenfocas no es que te resta eso que te está echando el bolsillo pero yo te voy a decir una cosa verdaderamente cuando tú conoces una gente tú eres ejemplo tú vas el tigre o la mujer que va a empezar una relación vendiendo sueños la conocido y que es lo que esto va a ser ahorita va vámonos para sofía pues billy una vaina de eso pero no vendiendo un maldito sueño normal pero es lo que te estoy diciendo eso va a forzar porque tú vas a contar los fines de semana y tú estás volviéndolo no verdad entonces tú desde el principio tú tienes que enseñar lo que tú eres porque porque si tú desde un principio le enseñas lo que tú eres a través del tiempo ya se va a dar cuenta que no puede venir exigiendo si ella verdaderamente conoce tu progreso pero fuera de eso también tú sabes que no claro hombre mujer a veces gente que no digo nada más de la salida digo después que pasó esa etapa de los tres meses de prueba que busque a que ya están sentados bien que estamos aquí ya comenzó ya comenzó el plan premium hay que pagar ya pasó los tres meses de cuentos con la realidad tiene que pagar full y tú sabes que hay gente que cambia porque es una manera que a veces perdemos los seres humanos somos cambiantes lo que soy yo eso sí es verdad mañana eso es correcto está bien y el cambio bueno la evolución es buena pero a veces no sabemos acompañar al otro a que también entienda por qué estamos evolucionando o qué fue lo que no no lo entienden porque tú antes no era así yo no entiendo que yo no tú antes me llevaba a sofía y ese veje está bien pero yo no estoy en desacuerdo de que tú no crezcas yo lo que estoy en desacuerdo es que si tú vas a crecer o vas a madurar el otro también tiene que tener la mente obviamente y no quedarse en esas cuatro paredes y tú no eras así antes de que yo nunca voy a como era antes tú eres el hombre del que yo me enamoré yo empecé como cajero ahora yo soy el supervisor el supervisor mi responsabilidad cambiaron hasta mi suelo cambió mi tiempo cambió entonces no es lo mismo no 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 y si tu sueldo cambió ella quiere que tu actitud con ella cambia también tú dices no porque entonces yo yo porque ahora gano más dinero tengo que gastar más pero tú para acá eso son cosas hay cosas que verdaderamente yo digo que tú hablándola tienen solución ejemplos es lo que yo te digo empezamos ejemplo empezamos el podcast hoy bebiendo no este este trabajo está bebiendo el el mapple caps ok bien que chévere pero ya estamos como un poquito heavy verdaderamente estamos cobrando más pero ya hoy trajimos verdad el portocas pero es un día pero tú estás viendo cuál es el progreso tú lo estás compartiendo el progreso del grupo de que empezamos con este y ya vamos por este ahora pero no te mereces acostumbre a este porque tú no sabes cuando tenemos que volver es lo que te digo entonces no me cambia el paladar ahora si tú viviendo el proceso del cambio en la relación tú me entiendes tú viendo el cambio en la relación tú estás viendo que el tipo está cobrando más empezamos viendo esto pero el tipo está cobrando más pero no hemos evolucionado todavía ahí te dice espérate porque te va a pasar a mí la vida pues este hombre está mejor que antes y sigue pero pero te ha dejado de dar es el punto porque que no es que te deje de dar porque tú quieres algo mejor es que tú quieres algo mejor es lo mismo que tú empieces viviendo solo en una piecita una parte estudio una camita una vaina tú trabajando y cobrando más dinero independientemente de que tú quieres hacer un ahorro tú tienes que evolucionar tu maldita vida claro y el otro no se puede quedar atrás me entiendes tú no te puedes quedar atrás tampoco entonces ahí sí yo voy de acuerdo cuando verdaderamente un hombre o una mujer le azara la vida al otro que hay uno de los dos que tiene un progreso pero yo sí yo sí le aconsejo una cosa toda la persona que no también de escuchando el progreso si es bien es cierto que hay un progreso en pareja pero también el progreso personal su pareja está creciendo está creciendo porque se está bajando busque usted la forma de crecer la competencia o no se sienta porque hay pareja también que sea que son celosos del crecimiento y ahí se los profesionales totalmente claro que sí y yo digo lo siguiente tú deberías sentirte bien que tu pareja por lo menos se fue adelante tire palante porque si él se fue alante y más si un hombre responsable los hombres digo yo en una mayoría siempre estamos arrastrando a la mujer claro que sí porque no porque parte sociocultural biología nosotros si yo crecí yo quiero que tú te vayas y mi amor claro que sí yo quiero que tú crezcas ahora no se puede perder el hecho de que si yo volví para un momento o quiero volver para atrás tú te quedé allá arriba entiende 30 me faltan mucho para los 30 solas no 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 ya no llegaron con ese día tú dices no 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 yo te voy a estar jóvenes de aquí lo que están buscando un marido con cuarto de lo duro pero sí pero si llegas tú no vas a decir que no no va a llegar está muy bien estamos diciendo que si llega alguien tiene que poner tu manifiesta tú no 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 puede ser necesitar a mi nivel o por encima de mí y ya por encima siempre nunca tu nivel y yo soy chiquita por eso porque está arriba lamentablemente lamentablemente el que está solo el que está solo y necesita una compañía buscando una compañía verdaderamente tiene que superar sus expectativas con lo que quiere es decir tú estás sola tú eres profesional tú eres contable tú tienes que buscar un tigre que sea doblemente contable que tú tú suma 2 más 2 él tiene que sumar 4 más 4 y cuidado si es por ley eso es por ley porque porque sexo te lo va a dar cualquiera el cariño probar cualquiera pero la estabilidad que puedas obtener con esa persona que es un poquito más grande que tú digamos en el progreso es heavy tu sentirlo porque una gente que esté por debajo de ti o quizá al mismo nivel que ti que tú vaya si vamos a nivel a la cosa no el que está por encima de ti va a aportar por ley si es lógico él o ella va a aportar a la casa sin que se lo pida pero qué clase de estabilidad estabilidad económica no 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 oye tú estarías dispuesto a diminuir el sexo vamos a decir que tú la cantidad tiene o la calidad pues lleves el sexo al mes vamos a decir que hay un crecimiento mucho trabajo ya crecimiento pues ya ustedes estarían dispuestos a limitarles y bueno nosotros nada más tenemos una vez al mes pero yo estaba viviendo en un apartamento bien estamos llegando pero mientras tanto estamos coronado y estamos bien o sea dentro de nuestras pero hay pero se puede encontrar un equilibrio no 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 porque una mujer con mucho trabajo una mujer más estresada y una vez al menos va a sacar ese tres y una mujer que va a zarama y que te va a exigir más y si ella te dice que no estabilidad económica nada más pero si y mental y mental mental también no eso no es que más dinero no estabilidad mental no decir algo es que no es que eso tú tú quizá lo puedes estipular estresada que si yo que pero verdaderamente líder pero te lo estoy diciendo correcto el sexo mengua un cierto nivel pero no después de los 50 60 a la edad que yo tengo no lo por ejemplo hay parejas que viven felices viejitos juntos por tanto se acuerdan a las seis de la tarde pero cuando vamos 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 a hablar ok de una edad x que ya eso pasó ya no en salud en la vejez en la diabetes etcétera ahora con que tú te quedas con la estabilidad que tú tienes que no hay de otra compañía no lo vea como que saltaron de estamos jóvenes no tuvimos eso y somos viejos y ya no hubo una época de al final es eso estabilidad o sea tú dice que tú prefieres el sexo al final pero en una pero no en una edad donde el libido está arriba y tú matúrbate tú sabes es que no espérate porque nada más no es por mí compro un flashlight nada más no es por mí compran un dildo pero vuelvo y digo nada más no es por mí por mi pareja compran un dildo entonces uno no lo quiere decir por una mujer una mujer mala tendida una mujer que habla demasiado no hombre ya está en la mente ya está en lo suyo eso es necesario que tú tengas preocupaciones una mujer con dildo no jode pero si ok si yo me pongo a tu lado ya tiene un dildo podemos encontrar tiempo para tener relaciones pero para que tú estés entendiendo nosotros seríamos yo siento que tú serías el más complejo porque tú tienes que entender que la gama de juguete sexual que tiene una mujer sí es más amplia que también pero yo vuelvo a ver si el dildo se alta compra un bule y pero vuelvo y digo pero vuelvo a comprar lo que sea pepino y va a comprar de todo pero vuelvo y digo si ella tiene la energía y el tiempo de usar o salir a comprar juguetes sexuales y yo tengo el tiempo y energía para masturbarme porque no podemos usar ese tiempo para entonces juntarnos yo me conformo con tener un apartamento decente no el mejor tú vas a ir y pagas pero vuelvo y digo no es que yo no voy a trabajar por estar sin gando pero el hecho de que nosotros tengamos sexo por lo menos dos veces a la semana quiere decir que no vamos a trabajar no hay sexo pues a modo curio no es que no puede ser la vida no es un extremo eso mentira al diablo no es un equilibrio este es el tigre este tipo de tigre 12 del mediodía hora de almuerzo mami que esto va a ser hoy falleche un polvo porque voy a comer fuá huyendo tapos de la tarde voy para allá de nuevo voy para allá con un polvo que tenemos que hacer porque que tú sabes la estabilidad no importa vamos a rapar no me importa nada yo llego tarde señor no no hay que la noche siempre llega ya va la noche también hermano que no se va a rapar pero bueno la mujer verdaderamente mira por más sé que pueda tener el hombre del sexo la mujer es la que dice sí o no porque todavía ella te dice a ti no te tranca en el baño bañate chua chua vamos arriba cuando verdaderamente la mujer se supera en sí misma trabaja se faja el día que ella quiere sexo créeme que no te va a decir nada te va a hacer te va a pegar y te lo vas a caer ahí fua 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 una verme como ella quiera no porque no te dicen que una vez al mes porque el apartamento se paga no escúchame porque una realidad viejo si tú tienes una mujer que trabaja que tú ves que está dando la cara por la por la relación llega a cansar si tú le dices mami un chinde ella te dice que no que tú ves si no pues tanto entonces voy para la calle a rapar no no yo resuelvo en mi casa tú sabes que se está trabajando el día que ella quiera ella lo va a hacer y tú placenteramente se lo va a hacer ¿por qué? porque es lo que tú estás diciendo no que es más de tres veces al mes ese día que tú vengas a clavarla ese día tú le vas a clavar de su vida porque ella se va a sentir feliz heavy hay que ver esos tres polvos esos tres días pendientes se los dejo eso no es verdad o sea sí es verdad pero eso nada más no funciona una vez al mes estamos claros que no entonces no es verdad por ejemplo porque es que una vez al mes quién ni el diablo ¿cuál es tu meta? personal o yo tengo muchas metas profesionales ajá dime 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 montón de metas profesionales ajá ¿cuál es tu meta? las mías son muchísimas ¿para qué tú trabajas? para lograr un montón de metas profesionales mías ajá no 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 yo quiero hacer desarrollar yo quiero hacer mi película yo quiero llevar mi show a una plataforma internacional y quiero hacer un montón de cosas por el país ¿sexo o mes? ajá ¿qué más? el son no tiene por qué haberse comprometido no es verdad yo no entiendo o sea un hombre necesita tal vez de que lo va a rapar hasta 30 segundos coño 30 segundos que tú le retes un día de 24 horas no porque yo te voy a decir coño coño dime ¿qué tiempo? en tu soledad en tu soledad no espérate porque la soledad es otra cosa el diablo el diablo yo me había olvidado que esto era la soledad volviendo al tema es que estaba hablando a base yo voy a hacer la pregunta el tigre te fue en rapadera en tu soledad escúchame escúchame en tu soledad ¿qué tiempo dura el cariño que tú te das? ¿me deja entender? el mazo loco primero hay que encontrar el video eso dura un rato pero es que tu cariño no necesariamente tiene que ver en lo sexual tu cariño puede ser decir déjame yo ir a gustazo comprar un spa en especial e irme a hacer un spa en la cara o darme un es que eso es parte de la rutina no sé déjame comprar un barceló imperial y sentadme bebé también eso es como parte de la vida pero eso también es parte de la vida es que tú le voy a tener tu soledad eso tiene que ver con soledad también dentro de una pareja usted tiene que saber maneras de la soledad de que lo que no hacen eso está en otra cosa no pero el tema ha llegado a que le voy a un maldito maniático aquí llegamos a bailar ya lo sabes el lew y el greda me dicen a mi yo nada más en mi trabajo es rapa no el ratrillo le dicen no pero en la realidad hey es como digo ahora llega un punto una edad donde eso mengua donde tú donde el hombre deja tres huellas la de los pies y la de la vaina que nada más es la rata este DJ DJ Joe tiene una frase que le escuché en un mix que él tiene de bachata muy bueno que él dice que el que sabe apreciar su soledad elige mejor su compañero eso es totalmente cuando tú verdaderamente te sientes solo y tú sabes apreciar esa soledad en el sentido de que tienes mucho trabajo tú te enfocas en lo profesional tu universidad quieres seguir escalando cuando tú vengas a elegir una persona del día en lleno tú dices te tú haces así exactamente es el que va tú a querer y todavía tú eligiendo así comete errores porque la vida es así porque son dos personas ¿me entiendes? no, no, porque tú no te exenta a cometer errores va a pasar ni el otro tampoco ni el otro tampoco ¿qué sabes tú con qué cabeza va a llegar ese tigre a tu vida? coño, este tigre me gusta y yo estoy enfocado pero este tigre nada más lo que quiere es clavarme y yo por lo menos quiero salir a una vuelta en la noche y al cine no se pueden hacer las dos cosas tú quieres una vaina por el libro ¿pero por el libro de qué? el camasuta es un libro también me gusta cómo va él ¿qué? de que él me quiere clavar pero también me lleva así no, no, no de que vamos a... de que, perdón me perdí ¿por qué me perdí? ¿qué es lo que él dijo? no, pues no pero él lo dijo no me excusa ¿cuál es la frase? ¿cuál de las frases fue que te gustó? este tiempo está pasando porque me perdí sigue, sigue, sigue con tu introducción verdaderamente tú lo conoces este tipo me gusta pero el tipo lo que quiere es 6 o 24 horas pero yo por lo menos quiero qué sé yo que conozco vamos a cenar vamos a cenar vamos a una vuelta mira que tú vas a hacer vamos para el campo para que conozca a mi familia ya tú vas introduciendo ciertas cosas claro, claro porque es parte de la relación ¿y allá en el campo Ochoa? no, y en el campo es heavy en el campo es heavy en el campo va a coger burras no, que burras no entiendo él va a coger la burra la burra que venga mira mami mire se aburra ven que aburra tú no tienes ánimo yo vengo yo vengo el monte allí es un hoyito a la muerte de plátano no no vamos a ver que lo que es ah pero a la suana le voy a la suana ahora claro señor es que manejar se usa el día de lo que no puede estar solo no, no, no 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 estamos en el campo uno está tan expuesto en la vida que en ese mismo proceso que tú quizás estás viendo bonito al final de la jornada se cae entonces ahí viene la frustración me dejó yo enamorada un psicólogo a decir que el psicólogo no porque tú tienes que rezar tú tienes que dejar de mastúrbate tiene que amarte a ti misma mastúrbate con pepino no utilices nada sintético diablo el psicólogo no sabe que son así esos tígeres todo natural esos tígeres orgánico orgánico por parte de una cosa sintética ya tienes que empezar con frutas una zanahoria y tú dices que ya que tú empiezas a ser feliz a vivir el proceso otra vez porque tú eres la mejor que tú tú tienes que elegir el mejor tú no vas a encontrar nunca el mejor nadie no es que el mejor no existe eso es un parámetro un parámetro mental eso no existe eso no existe porque cada quien tiene sus errores y estamos para la relación estamos para conocernos corregirnos hay gente que dice que no yo soy así yo no cambio que no cambia que los hombres los hombres cambiamos mensual anual quién quiere cambiar quién quiere cambiar claro que sí un ejemplo estúpido cada vez que yo como tengo que beber un vaso de jugo de refresco ahí al lado eso hace daño eso hace muchísimo daño eso te hace daño no que yo soy así así que yo como pero si tú quieres verdaderamente tú ves tu pareja que te lo corre y la gente te lo dice que yo tengo que verdaderamente lo voy a hacer no porque no no lo hacen hasta que un médico no se lo dice loco te va a morir hasta que no se ve con una vaina en el estómago que te hacen una endoscopía ay sí mira tú con mi bebé sí ay me lo dijo la novia mía y nos dejamos por eso qué llanto loco no pero el médico te lo dice y tú cambias solo pero tú no te atreves a decir solo a tu mujer nada más para no escucharla decir te lo dije tú ve yo te lo dije pero eso es justo lo que tú dices que la gente debe de cambiar y eso no existe es que la evolución es constante en el ser humano todo el mundo cambia a diario uno añora al mes al año como antes eso no falla en el ser humano me gustaría que tú fueras eso siempre va a existir pero la realidad es que lo que éramos el año pasado no es lo que somos hoy la gente no lo entiende y si hoy Lewis tú decides preferir la estabilidad a estar rapando como un conejo yo creo que sería lo adecuado coño sin sexo no 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 yo estaba acompañado yo tengo para que se enamoraron y se casaron durante la pandemia porque no iban a morir la gente estaba open y el que vivía solo estancado en su soledad estúpida tiene pareja hoy en día y mujeres recién separadas viviendo todavía con el que era su marido le tiraban otro tigre normal tú necesitas una pandemia yo pasé una ya no, tú necesitas otra 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 que mate más gente ¿qué edad tú tenías en la pandemia? ¿cuántos medites que tú tenías? 23 ¿cuántos medites 20, tenía 20 como 19, 20 más o menos 23 horas eso no es ¿cuántos medites? yo ya estaba con la familia ¿cuántos medites? ¿cuántos medites? ¿cuántos medites? y durante la pandemia yo no tuve trabajo yo estaba como el sobre de café yo estaba de granado rototén ¿quién? pero verdaderamente mira los Airbnb nacieron en la pandemia verdaderamente se popularizaron se popularizaron explotaron en la pandemia muchísimas veces el Zoom explotó en la pandemia nadie usaba Zoom los resores estaban cerrados que no que la mezcla de expersorios la cabaña la cerraron un tiempo también todos los Airbnb yo como Airbnb por aquí señores tengo Airbnb vamos para allá hay dos camas los clandestinos y quieren jacuzzi que los que hasta los gimnasios lo cerraron yo nunca hice el coro con gente ah si yo si y que el coro de amigo si 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 bueno no yo no el coro de amigo nunca buena ropa de sacato ah yo pensé que él me va a enseñar una foto de un Airbnb mira pero yo estaba estaba buena en pandemia porque no iban a morir no sabes si será tu último que hay que hacerlo verdaderamente hay que estar solo señores hay que durar su tiempo solo uno tiene que encontrarse ahí tu encuentras te das cuenta de los errores que tu has cometido en la vida de las cosas que tu no vas a estar del próximo a la persona que llegue ahí tu te das cuenta de la vaina mala que tu estas haciendo en el trabajo por lo cual no te ascienden o si ese trabajo no es para ti o es para ti vaina con la familia tu te das cuenta también porque tu enfoque esta en ti que eso es lo que uno se olvida a veces cuando tu te metes en una relación no a veces siempre tu te pierdes eso es mentira hay que mantener la individualidad eso es más difícil que el diablo no no si hay que hacerlo pero también no te vuelvas loco si no la encuentras porque también en la soledad es que tu te conoces mas tienes mas tiempo para ti contigo mismo los retiros espirituales a meditar y se llevan una mochila grandisima o a viajar yo lo he hecho la mayoría de los sabios de antes son gente que fueron para un sitio lejano que salieron sus grandes ideas porque tu cuestionas todo tu piensas todo y analizas todo si usted no tiene el sitio lejano donde dice hay un sitio no le voy a dar promoción pero hay un sitio que tiene una cámara hiperbárica que te tranca y te anula como todos los sentidos tu te encuentras contigo mismo tu no oyes tu no ve nada tu te has trancado si tu quieres realmente sentirte solo aun en pareja usted sale para algún lado y que de esta gente que le gusta montear fuerte el celular tu sabes la forma que tu sentiste realmente de ir que solo aun en pareja suelta el celular el viernes cuando tu llegues a tu casa a las 12 de la madrugada tu apagas el celular y lo dejas en un gavetero el lunes lo vuelves a prender tu vas a ver las cosas que tu mente va a crear no y siempre es bueno uno no se el tiempo que usted quiera mensual anual siempre pasa lista de todo lo que usted ha hecho este año usted solo mire que es lo que usted quiere para donde usted va analiza usted mismo no ande automatizado y suelte gente que hay gente que no le suma a uno no tiene gente al lado que cree que es para que le hagan compañía eso no le suma a uno hay veces que tu por retirar a alguien que no suma verdaderamente es simplemente hablar las cosas tu lo hablas mira coño esto es esto que aquello que esta pasando esta mal si hay veces que tu sueltes a esa persona porque dice que te asara pero es por falta de una conversación te mete con otro que es peor y tu dices tu ves con este si pero tu lo que no sabes que ese lleva una carga pendeja atrás y un pasado terrorífico tu dices coño pero con este yo me siento bien y se mete el con uno que tiene dos matrimonios abajo y 18 hijos de que porque es así y hizo cárcel dos años el diablo que propuesto el diablo de hacer sucio no tengo nada contra los presos porque son gente que cometen errores no claro ese error lo cambió y creció exacto no 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 heavy cuando tú le hablas de la tus amigas ay conocí un hombre mi amor mira él se está reivindicando él está trabajando ahora en un call center tuve pero eso mientras despega su carrera de rapero cuánto edad tiene el 46 tú no sabes para finalizar sexo yo te digo a ti se desprogramó cuando le dijeron sexual al cámara y aclaró los ojos pero nada acabamos por el día bueno hay gente con el diablo hay gente tiene que ver los posts de los doctores cuando sacan vaina del ano ay 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 no bueno ya después de lo del glade yo creo cualquier vaina tú te acuerdas lo del glade se puso en pandemia tú usas todo chiste que yo le saque esa vaina en el comedio por lo menos tenías su nalga limpia y olía bien pero nada gracias por estar con nosotros y la chica pide más y la chica pide más dale lo que quiere que mala que mala que mala anda al diablo al momento de que tú pones ese video de dominicanamente ya en cultura tú dices coño que duro pero tú lo dices porque porque te encanta te gusta coño mano no no